Música California, el estado donde nació aquel muchacho Mucho tiempo he batallado y firme soy No se olvidan de las chingas cuando no tenían ni un pienso Hoy disfruta del dinero que se dio Música De las calles es un centro a la pendión del movimiento Le doy gracias al maestro, me enseñó Música Hombre eso digo porque es muy precavido Siempre carga una corta pa'l peligro Si al rato diré me calo pa' un casino Tal vez en una clavote ya me entiendo Un pericaso pa' seguirle cotorreando La noche ya va pa' largo Música Linda güerita las canciones que me gustan Tócalo otra vez muchacho Música Música Deportivo son mis carros El string wave de vez en cuando O Mercedes color blanco pa' roletear Música Mi oficio no he nombrado pero da buen de soltados No quiero salir quemado No quiero salir quemado ni popular Música Y si me buscan por la buena soy amigo Música Manuel quiere pasarse ya de listo Sin mucho orido calo la música en mi voz De seguro andaré amaneciendo El pericaso pa' seguirle disfrutando Y aún nada más estoy bailando Música La fiesta sigue en su exento Y ahora digo por si gozan aquí estamos Música Música